entre los niveles sobre todo los niveles por los que va a empezar la run que son más de la antigüedad, más templos más junglas y aquí ya vemos la pantalla que va a empezar en breves y lo que iba diciendo, que choca mucho el lobby tan futurista o las pantallas finales más futuristas con las pantallas iniciales que son más de templos, más de la antigüedad sí, sí, sí aunque yo prefería eso de la antigüedad, tenía un toque bastante suyo creo sí, sin duda pero en esta época se hicieron muchos shooters futuristas, era la moda y podía pecar de genérico ya ha empezado el tiempo pero va a reiniciar el juego porque le saltaba que los trucos estaban activados se ha reiniciado el tiempo ok, ahora sí tú en qué dificultad lo jugaste por curiosidad en fácil, en fácil oh, no, pero me refiero a ti o sea, tú lo jugaste en fácil sí, sí, lo jugué en fácil ¿en serio? sí no te no sentiste demasiado fácil era joven o más joven que ahora y ok, ok, ok jugaba los juegos en fácil hasta hace bastante poco ahora pues un juego normal o lo que sea ok, ok ya empieza el juego per se vamos a ver que al principio ahí ha hecho un skip a través de la pared vamos a ver que el juego es o puede parecer bastante lineal pero en realidad es es un laberinto es bastante abierto es bastante abierto y es bastante laberíntico yo digo que es sobre todo laberíntico lo que yo me perdí 20 minutos dando vueltas en la misma zona me parece muy laberíntico sí, sin duda porque era la forma de la época para alargar los juegos sí, claro y lo logró bastante bien ¿cuál fue el nivel en el que más te perdiste? este el primero muy bien buen inicio sin ninguna duda todavía no no estás hecho a los controles no sabes muy bien cómo llevar cada arma no sabes cuánto aguante tiene cada enemigo entonces si lo si lo has espionado 3.000 veces ya sabes por dónde ir ya sabes por dónde te da el aire sabes dónde están los los niños que tienes que salvar pero si no si no sabes aunque hayas eliminado a todos los enemigos si te falta un niño te vas a tirar media hora dando vueltas por el nivel hasta encontrar sí falta un niño a todos nos falta un niño ahí tenemos unos teletransportes que nos que nos llevan de zona a zona que chocan mucho con la estética como del imperio romano que tiene que tiene el nivel bueno si consideras que está luchando contra dinosaurios con una pistola creo que realmente no es muy importante considerando todo el contexto yo creo que queda bien considerando el contexto está bien ajá exacto pero pero si por separados se ve un poco raro no te lo negaré y a partir de esta época de la época en la que salió este juego se empezó a poner como de moda el que las paredes se pudieran destruir con barriles ciertas paredes se pudieran destruir perdón con ciertos barriles a mi me disgusta que los barriles no hayan sido rojos en la primera zona apenas entrar yo no veía el primer barril no sabía donde tenía que ir y estuve dando vueltas un ratito hasta que vi que estaba el barril los barriles rojos es una es una mejora que una mejora que 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 tuvo Call of Duty la saga Call of Duty el primer Call of Duty cuando todavía era en segunda guerra mundial que habrán vuelto por supuesto y ahí estamos viendo varios skips en los que activa palancas que activan mecanismos pero esos mecanismos pierden la hitbox cuando cuando está la animación cuando la animación te la puedes saltar cuando está poniendo la animación y esto lo va a usar varias veces sobre todo en puentes levadizos que va a activarlos y va a caminar por el aire no sé cómo aguanta el vértigo porque tiene este juego la hitbox de los objetos animados son dos levantada y y y puesta para que el para que el personaje pueda caminar sobre ella entonces claro la hitbox no acompaña la animación al tener solo dos hitbox puedes caminar sobre el aire pese a que el puente te esté atravesando así es y ya estamos cerca de terminar el primer nivel el primer mundo ahora que lo comentas y él tú qué crees que es de los niños a dónde se van nosotros vemos que desaparece pero tú a dónde crees que van supongo que a la estación espacial hmm no ves la posibilidad que algún dinosaurio se lo puedan comer considerando que está en una zona muy hostil pero han sido los dinosaurios los que los han metido en las en las cajas ahí vemos que ha hecho un un skip un skip un death skip la ventaja no se regresa rápidamente a su último checkpoint esto lo va a usar varias veces unas pocas veces durante durante la run para salvar en algunos segundos tú sabes cómo le hace para quitar la escena de cuando revive que yo recuerdo que cuando cada vez que moría hacía una animación una especie de cinemática en la que aparecía Turok reviviendo ¿tú sabes por qué aquí no aparece? es tienes que darle justo en el momento es no es frame perfect pero prácticamente oh que yo no lo podía quitar hasta que llegaba cierta parte de la cinemática hmm interesante claro este runner está muy versado en este juego entonces sabe el momento de darle para de todos modos no va a morir demasiado a posta son un par o tres de muertes a lo largo del juego y las tendrá muy timeadas todo contadito aquí vemos que está no ha liberado al niño antes le tenía que abrir la jaula y ya tiene todos los niños liberados ahora simplemente tiene que ir hasta el final del nivel y podrá podemos ver por primera vez el hub la nado espacial cuál es el nivel que sigue el nivel que sigue en el orden que creo que va a utilizar es mi favorito ok es el templo que te estaba diciendo antes que es como es como un templo en la selva sí ya lo ubiqué ahora sí es en el que puedes montar un Triceratops ¿no? ¿no? ahora mismo no te sé decir oh rayos no te sé decir lo del Triceratops por lo menos en esta run no lo va no lo va a hacer pues sería perder tiempo sí claro él no se sube pero mi duda es es ahí donde aparece el Triceratops no lo recuerdo oh qué triste y aquí vemos que está abusando del paso lateral para ir un pelín más rápido ¿quieres hablar un poco más del paso lateral? es simplemente apretar la tecla de avanzar y la tecla del lado la tecla de pues sería WD o WA para ir un pelín más rápido sería una suerte de Vanityam sin saltar es que creo que no se ha explicado muy bien pero el movimiento del personaje es un poquito distinto a bueno creo a lo poco que he jugado yo es un poco distinto a los demás shooters aquí como que se inclina de un poco de manera rara y agarra una velocidad más rápida eso creo que habría que decirlo es una velocidad solo ligeramente más rápida que andar pero lo suficiente como para que a lo largo de toda la run se noten los segundos exacto a mi me costó mucho trabajo acostumbrarme a ese giro raro de hecho fue lo primero que noté luego veremos si no me equivoco que haga bunny jump ¿cómo? que creo que llega a hacer bunny jump en este en este juego bunny jump si el coger velocidad con los saltos ah ok ok si se ve también bastante de hecho en el siguiente nivel se va a hacer notar eso y ya estamos prácticamente al final ya estamos en el final toca defender la torre defender la torre que va a eliminar a los enemigos prácticamente según salgan salen siempre en el mismo orden dime tú sabes para qué sabes tú sabes para qué es esta torre no oh esperaba que lo supieras de la historia prácticamente no recuerdo nada y sé lo que he visto del del run oh ya 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 pues ya está nivel completado nivel completado y esta es la estación espacial ha abierto dos de los portales para el nivel dos y para el nivel tres y este es el nivel que te decía ah ok 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 no yo estaba hablando de otro me pareció muy interesante que por cierto él no lo completa ¿verdad? hace el nivel a la mitad y luego regresa hace el nivel a la mitad consigue el poder regresa y consiguiendo unos cuantos unos cuantos coleccionables consigue otro poder en la en la estación espacial y salta al nivel tres ok ok aquí me gustó mucho el el banner el banner de la fortaleza porque es morado y choca mucho con la estética general de pantano en serio colores colores más verde más verde más verde oscuro más verde militar y choca mucho ver algo morado en una base tú qué color hubieras puesto yo creo que queda bien considerando que no es un color ni muy brillante ni nada oscuro así yo creo que queda bien tú qué color hubieras puesto yo hubiera puesto un banner negro con con el símbolo rojo como chorreando sangre o algo así pero considera que todo el entorno es negro miras hacia arriba y todo está negro se podría confundir un poco quedaría se perdería vaya no podrías poner un banner rojo con el símbolo en negro eso queda mejor creo yo bueno no voy a discutir cuestiones de diseño en un juego de hace 30 años porque no nunca es tarde nunca es tarde para comentar estas cosas nunca no puedo cambiarlo existen los mods no hay excusa eso es verdad no hay excusa en la excusa mi excusa es no sé programar pero solo es cambiar skins le pones en paint y lo pintas de negro y ya está me vas a obligar a hacerlo y nada más te quitaría como 30 minutos o algo así menos solo es cambiar texturas como la verdad es que no tengo más runs hoy podría hacerlo o sea tengo tiempo muy bien muy bien me mandas el resultado ¿tú qué opinas de los enemigos? ¿qué crees que sean? ¿son como orcos? o algo así los enemigos de esta pantalla si serían como orcos dinosaurio raros que cosa tan rara no quiero pensar de dónde salieron yo acabo de pensarlo y no voy a poder borrar esa imagen de mi mente por eso dije que no quería pensarlo mucho si antes te decía que estaba dormido porque aquí es muy pronto ahora ya no puedo ya no voy a poder dormir excelente mejor mejor método que la cafeína así podré comentar más runs todos ganamos muy bien muy bien y aquí estamos viendo que se ha saltado gran parte de la de la base con ese con ese salto con ese salto lateral y no hay no hay mucho que decir en esta pantalla esta pantalla la verdad es que es prácticamente toda mecánica no hay grandes skips no hay objetivos así como como en la anterior teníamos obligatorios teníamos las palancas de hecho aquí se hay misiones pero como es cualquier porcentaje pues no no le interesa mucho al runner ¿recuerdas que misiones son? no voy a mirar por curiosidad y y el 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 cien el cien por cien el el any percent y el cien por cien se llevan a diferencia de media hora mira no es mucho las misiones aquí simplemente eran deshacerte del armamento de los orcos o lo que quiera que sea eso y salvar a los soldados esas son las únicas misiones de esta zona creo que eran tres cuatro soldados y tres zonas de armamentos no la misión que va que vamos a hacer hoy que vamos a ver va a ser recolectar las plumas azules para conseguir poderes no pero son diferentes colores son las plumas de águila juraría que son de diferentes colores si ahora que lo dices si creo que si si mira aquí conseguimos el primer poder esas gris o morado y como bien me estabais diciendo antes tanto tu como como la gente del chat no llevan moicana por supuesto de hecho pero sigue siendo un indio si 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 a mi me recuerda a este Ike de Fire Emblem así fortachón su pelo azul si puede ser nos puedes hablar un poquito de la actualidad de la habilidad que acaba de agarrar no la he visto no me he fijado me le estaba mirando el pelo cuando haces lo de que te parecía ay que tal le estaba intentando le estaba intentando mirar el parecido ahí nos ha sacado el mapa porque las fases una vez completadas ya no te puedes guiar por donde están los enemigos y se ha perdido un pelín pues si nos podías hablar tú de la habilidad que ha agarrado la habilidad que agarró simplemente le permite tirarse si no mal recuerdo a lo mejor me estoy equivocando a aguas a mira aquí se va a tirar aguas tóxicas originalmente sin esa habilidad se moriría y ya con eso puede nadar libre y felizmente y ahí después de agarrar la habilidad y después de de enfrentarse a esa arena a ese coliseo que ha hecho magistralmente sin dejar que aparezcan enemigos le ha salido misión fallida que es algo que vamos a ver habitualmente en esta run porque no creo que no va a hacer ninguna misión más como es cualquier porcentaje no las ignora completamente así que gente del chat no os asustéis por misión fallida de hecho le conviene porque como lo regresa al inicio puede teletransportarse a la salida más rápidamente aquí estamos en el tercer nivel que originalmente este es el segundo creo no mentira no me hagas caso no este este es el tercer nivel no pero en el orden original ah en el orden original puede ser puede ser sí porque antes ha abierto las dos puertas la del segundo y la del tercer nivel puede ser el segundo el segundo mundo en esta zona en la que te digo que hay un triceratops para montar y es súper divertido lamentablemente no se ve porque vas súper lento ya que volvemos a tener a los a los dinosaurios orcos raros y a unos soldados esta cursing prácticamente nos va nos va a durar casi lo que nos va a durar el nivel más o menos no estoy exagerando claramente pero si nos va a retrasar mucho nos va a retrasar mucho las cursings de este de este juego es una pena que no se puedan saltar sí de hecho por eso me sorprendió bastante cuando vi que se saltó la cursing de cuando muere porque como no la podía saltar yo y estas tampoco se pueden saltar me pareció bastante raro supongo que depende de como estén hechas algunas te puede saltar y otras no también se ha saltado alguna cursing de cuando hablaba con la mujer de la estación espacial el inicio ¿no? sí y ya aquí tenemos el arma esta de rayos la que habéis visto que dispara un rayo azul que rebota que la vamos a estar viendo durante toda la run pero depende de las balas por ejemplo ahorita tiene las rojas las rojas son más explosivas y las verdes solo rebotan y no hacen mucho daño a comparación de las rojas yo prefiero las balas rojas muy muy tochas por supuesto y incluso puede que veamos por lo menos en el war record si estaba si estaba ahí le hemos visto caminar por el aire el war record si estaba contemplado que utilizaron un par de veces la sonda el arma del que he hablado antes para una demostración es un arma preciosa de ver que no preciosa de sentir en tus carnes no obviamente no creo que te dé tiempo a degustar el dolor no creo considerando que va directo a la cabeza no creo pero lo último que hace es explotártela primero te hace sufrir un poquito ok ok asumiendo que recuerdas las armas demasiado por el aire oh si si es cierto aquí hay muchos puentes asumiendo que recuerdas las armas ¿cuál sería tu favorita? el el no eso ni se pregunta la sonda directamente ok ok no yo me voy más por la escopeta la escopeta está muy bien la sonda al final dependes mucho de la munición en este juego más de algunas armas que de otras las armas más las armas más grandes las armas que más destrucción causan tienen poca munición como es lógico y normal pero también son las más divertidas y al final vas a usar mucho más armas normales como son la escopeta o las ametralladoras sobre todo la ametralladora que cosas como la sonda pero cuando consigues 2, 3, 4 5 balas dices me la voy a pasar bien completamente de acuerdo yo intenté brincar en esa parte en el puente este roto intenté hacerlo pero nunca me salió resulta que yo no estaba inclinado como él pero yo sabía que se podía llegar aquí está a puntito a puntito de conseguir la la siguiente pluma y voy a buscar los poderes para tenerlos delante y poder comentarlos claro creo que la habilidad que agarra en esta zona es la del megabrinco si es la del megabrinco yo me acuerdo bastante sencilla de encontrar y hasta eso no se utiliza mucho esa habilidad las habilidades solo se pueden usar en los sitios indicados para ellas no del todo porque un ejemplo sería la habilidad de las aguas las aguas tóxicas poder sobrevivir ahí bueno esas no siempre te indica que puedes tirarte y aún así puedes tirar bueno sí pero si te has fijado o si se han fijado en el chat antes de tirarte por primera vez a las aguas tienes el iconito de que necesitas esa habilidad ah bueno sí sí pero vamos no es como el megabrinco que el megabrinco necesitas sí o sí del iconito quieres explicar lo que acaba de pasar con el portal explícalo tú ok con con la escopeta la mejor arma yo digo que es la mejor arma no será tan gráfica como la sonda pero me parece una de las mejores con la escopeta y las balas explosivas disparó un poquito debajo del portal y como rebotaron pues nada se se echó al portal en segundos cuando en realidad eso que tiene que llevar un un tiempecito más claro pichea la bala en el portal o hace que entre en el portal y así rebota adentro y mata todos los enemigos es la única el único portal que tiene que bueno que va a destruir en originalmente son creo que tres o cuatro creo que he visto que son dos o tres que ponían en la que te ponían en la arriba a la a la derecha te ponen te ponen los objetivos cuando completas uno y creo haber leído dos o tres pues honestamente no me acuerdo solo sé que este es el único portal que va a destruir es obligatorio porque tiene que pasar por ahí sí o sí y aquí tenemos una zona de agua a la que a la que va a volver en unos pocos momentos y ahora que lo recuerdo ahí estamos en otra zona de agua ahora que lo recuerdo este fue el nivel en el que yo me atoreé en el que yo estuve dando vueltas como 20 minutos o algo así porque no encontraba una de las hermanas de la discordia creo que era de la discordia no me acuerdo ya el runner el runner puede sacar el o sea si el runner tiene que sacar el mapa es que el nivel es difícil un poco sí aquí se encuentra con una de las hermanas que debe destruir ahí sí recuerdo que eran tres esta también es la única que derrota de manera obligatoria pues mira ahora que ahora que han sacado el menú de los objetivos son dos portales ah son solo dos vale son solo dos portales sí entonces con lo que me atoreé fue con las hermanas no encontraba una y ya solo nos queda conseguir la pluma y conseguir el poder así es creo juraría que aquí puedes encontrar bueno agarrar la llave sin tener que como decirlo mientras otros niveles tiene que abandonarlo porque le hace falta una habilidad aquí no aquí puede agarrarla directamente si sabes de que llave hablo estoy algo perdido en este en este nivel con tanta con tanto pasillo no me ubico demasiado donde está ahora mismo yo con tantas vueltas yo con tantas vueltas que dije estoy perfectamente sé donde estoy cerca de aquí estaba la mugrosa hermana que me faltó me acuerdo perfectamente mugrosos traumas ya falta poco para llegar al portal ya falta poquito sí has conseguido la llave de nivel 4 por cierto creo que ni tú ni yo explicamos el brinco que acaba de dar creo que por eso te perdiste brincó y se saltó un buen cacho entonces pues eso bueno cuando sabes desde donde saltar y a donde caer esa parte es relativamente fácil porque simplemente tienes que dejarte caer dejarte llevar y seguir pero si no si no sabes que puedes saltar no has vigilado bien la vida o no ahí ahí tenemos la pluma marrón si no has vigilado bien la vida o o no sabes que puedes hacer eso si te lleva bastante bastante tiempo el llegar hasta ahí abajo sí claro de eso yo no tenía ni idea creo que lo intenté pero me maté perdí una vida en vano exactamente como todos eso es lo bonito del speedrun ver a a gente que ha dedicado horas y horas de su vida a a exprimir del todo los juegos y a ver cosas que tú no podías ni soñar que se podían hacer así es mira ves ahorita que se ve bien el cabello se parece a Ike se parece a Ike esta habilidad es alto es útil como en cuatro zonas cuatro o tres realmente no al estar ligado a las baldosas de habilidad no es tan útil como otras que se pueden usar más de forma pasiva así es ¿cuál sería tu habilidad favorita? sea pasiva o no ¿cuál te gustó más? el salto el salto está muy bien porque te permite hacer cosas que dices a ver estos esas esas mejoras esas esos puntos esas vidas esas municiones están ahí en forma de arco para que yo salte y las coja pero cuando no tienes la habilidad dices vale eso está ahí para algo y luego ya coges la habilidad y dices bueno venga esto está aquí para que me para que me flipe yo un poco ok ok tienes un buen punto yo prefiero la de las aguas la de las aguas y la del juego ahí podíamos ver a la derecha a la izquierda del portal el triceratops del que tú hablabas así es una de las escenas más divertidas de este juego montar un triceratops que tiene dos cañones al lado y acribillar a todo lo que se se te cruza muy divertido por cierto ha conseguido ya la primera llave del primigenio primigenio creo que si es primigenio primigenio si pero eso es en inglés sabes como se dice en español estoy mirando la wikipedia se tengo abierta la wikipedia española y es primigenio tiene que tener alguna traducción era si el indio del uno no en el uno tiene como el pelo un poco más largo y de hecho insisto creo que el del uno es el padre es otro Turok son generaciones diferentes creo sí lo estoy mirando ahora mismo ya que tenía la página abierta es un nuevo Turok llamado Joshua Firesi Joshua me gusta más el primero honestamente era más intimidante lo veías y te imponía respeto este por otra parte no mucho el del primer juego es Carl Firesi ¿cómo? ¿Caro? Carl Firesi luego tenemos a su hijo Joshua a veces su hijo y tenemos a sus hermanos a los hermanos de Joshua Daniel y Joseph que son los del 3 oh vaya nombres no sé gracias supongo que son indios y son nombres super actuales maravilloso y luego tenemos en ya en el remake moderno a Joseph Turok que es el moicano y antes de todo esto como precuela en los juegos Turok dinosaur hunter y Turok evolution tenemos a Tal Set Tal Set Tal Set ese nombre se me parece más digno de un indio ahí sí sí ahí ya se nota mucho más el que los Turoks tienen que ser indios que salvan el universo o lo que sea salvan el universo de los orcos de las abominaciones que son orcos dinosaurios excelente así tiene más sentido Turok es la tribu ¿no? no Turok es el protagonista tengo entendido Turok es el título que se le da al elegido que tiene que salvar la historia o el que tiene que salvar el mundo en cada juego ajá bueno pero es el protagonista al final de cuentas de hecho cada que gana una vida grita I am Turok me encanta ese grito pero prefiero el primero insisto imponía más respeto el primero igual es que lo estás mirando un poco por el lado de la nostalgia no, no que va, que va si el primero lo jugué hace como ¿qué? ¿siete meses? lo jugué hace nada no tienen nada que lo jugué así que lo tengo fresco entonces lo estoy mirando por el lado de la nostalgia yo sí, así es lamento decírtelo lamento ser yo el que te lo diga pero sí lo estás viendo nostálgicamente bueno, al final yo funciono con la nostalgia mi mi juego favorito para espirronear es Rugras búsqueda de reptar de PS1 con eso con eso te lo digo todo ok, ok está bien, está bien igual no creo que sea malo por cierto ¿quieres explicar qué acaba de pasar aquí? que se está agachando acaba de eliminar con un fallillo que tienen las texturas la hitbox más bien la hitbox de las texturas sí ha podido ver el otro lado del mapa y se ha cargado un par de campos de fuerza sin tener que ir hasta allí y sin tener que pasarse medio nivel sí se ha ahorrado como cuatro vueltas eso está bien en un speedrun porque se trata de hacerlo lo más rápido posible sí, claro totalmente de acuerdo pero no sé me tenso un poco saber que yo estuve dando cuatro vueltas y él simplemente hizo eso bueno, ya estábamos como por la mitad de la nave espacial por cierto ha gastado una bala de la de la de la escopeta muy a lo tonto porque podía haberselo saltado perfectamente los bichos esos pequeños creo creo que se ha equivocado con el siguiente pasillo en la que sí tiene que disparar porque si no no puede avanzar por unos por unas plantas que hay en el suelo puede ser ha hecho una death skip por cierto hay algo que se debe mencionar ese salto es muy difícil no es cierto ese salto no ese salto es este está hecho así ese lo puede saltar sin necesidad de ir en lateral no, pero ese salto es muy difícil en cuestión de tienes que caer en la pluma pero si caes en la pluma caes en la plataforma y pierdes tiempo porque tienes que saltar otra vez abajo ah, te refieres a ese brinco vale, vale sí, sí, sí creo que ¿me puedes decir tu tiempo? yo voy 34-32 34-32 sí ok, ok igual voy un segundo por detrás voy a reiniciar el el stream ok, ok por cierto por cierto hay algo que creo que se debe mencionar que también tiene que ver con el movimiento del personaje a mí me llama mucho la atención y es que el agachado del personaje es muy exagerado parece que se azota en el piso mientras que en otros es como así con cuidado sí, rápido pero es con cuidado ¿sabes? se ve que está en cunclillas aquí parece que directamente se azota entonces eso ayuda mucho a pues romper un poquito la hitbox de del mapa bueno ya he vuelto he tenido un pequeñísimo problema con Twitch de que no me cargaba y ahí hemos podido ver brevemente la la sonda ha dejado un enemigo muriéndose con ella lástima que no se pueda apreciar bien no lo hemos podido apreciar bien pero hay ciertos momentos de la run en los que tiene que matar a algunos enemigos en específico y la sonda le viene bien porque simplemente tiene que dispararles una vez y el enemigo se va a quedar quieto hasta que se muera y él puede ocuparse de otras cosas sí una de las mejores cosas de la sonda es que es teleridigida apenas tiene que apuntar muy bonito es que si si tienes que hacer un arma que se fija la cabeza de los enemigos les absorbe la sangre el líquido del cerebro y les acaba explotando la cabeza tienes que hacer la teledirigida para acabar de redondearla exacto pero no hay nada que diga más te quiero que un buen aimbot ahí vemos como ha destruido los pilares esos del generador creo que eran dos ¿no? dos generadores de esos sí antes había destruido uno entonces ya en breve llega al final creo que sí y ahí ha destruido el otro ok Alder tiene un buen punto el protagonista del dos no tiene que intimidar tiene un arma que te taladra el cerebro y luego te explotas ok ok me has ganado no puedo rebatir eso eso no se puede rebatir no no puedo es porque si te viene un tío grandote pues bueno a ver también mal pero pero si te viene un tío grandote con un arma que te explota la cabeza además ni siquiera puedes correr porque te fija a distancia sí 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 ok ok me han ganado tienes razón no puedo debatir eso de ninguna manera yo me quedo con un turno de PC el primero ¿también hubo port del primero? ¿cree que solo hubiera el dos? oh aquí está uno de los embriones de la reina que por cierto se lo salta sí Turok Dinosaur Hunter tuvo PC o sea tuvo port a PC sí sí pero pero hablo del port no de la remasterización de hace poco no no aparte aparte de que ahora mismo está en Steam tuvo port a PC oh pues mira la remasterización del 2 está muchísimo mejor que la del 1 en el 1 no te da la opción de la música sigo insistiendo que es un bonito detalle entonces en el 3 son Turok en el 3 son 2 entonces serían Turoks ¿no? en lugar de Turok sería Turoks ¿no? no tengo no tengo remate cómico para eso no es que estoy leyendo el comentario de Alder y me generó duda no es que quisiera hacer un chiste era una pregunta seria a ver son sí simplemente en lugar de en lugar de llamarlos Turok los llaman héroes mmm tiene más gracia si le dices Turoks tiene más gracia que si le dices Turoks por supuesto pero en el juego se les llama héroes le quitan el chiste no le hacen honor al título en este maravilloso Shadows of Avivion Turok 3 hmm lástima que en esta HQDQ no tenemos ni el 1 ni el 3 ni el remake de Xbox y PS3 muy buenos juegos quizá quizá el peor entre muchas comillas sea el remasterizado el remake de Xbox y PS3 pese a que es un buen juego pero los originales tenían mucho encanto sí aunque si te soy honesto solo he jugado el 1 y el 2 y me quedo con el 2 no entre el 1 y el 2 sin duda el 2 sí tenemos mucha más variedad incluso los escenarios más abiertos o por lo menos que te dé a ti la impresión de que los escenarios son más abiertos sí muchísimo más densos eso me impresionó muchísimo en el primer nivel en el tutorial del Turok y pese a que pese a que mucha de la de la dificultad es forzada porque es dar vueltas por laberintos es dificultad artificial sigue teniendo su encanto porque si lo has jugado en su época recuerdas el en esta parte me atoré en esta parte me atasqué en esta parte estuve dando vueltas 20 minutos y si lo juegas ahora sabes apreciar otro tipo de cosas en el diseño de niveles claro aunque solo sea por su valor histórico o sea por su valor de en esta época esquivaban estos problemas haciendo este tipo de cosas es muy interesante este juego por cierto antes de que se pase más ahorita Turok se acaba de saltar una de las pirámides con la habilidad para ser inmune al fuego se la ha saltado porque no le sirve para nada en la run entonces nada quería mencionarlo bien 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 mencionado y ya solo le queda una habilidad sabes que habilidad es le quedan dos le quedan la habilidad de deslizarse en el viento pisando las baldosas por supuesto y otra habilidad no es tanto deslizarse en el viento es el ojo de la verdad o algo así solo sé que el ojo de la verdad es la siguiente habilidad que prácticamente no va no va a usarla hasta el final va a usarla muy poquito que es la que te permite ver caminos ocultos y es una de las más importantes para agarrar dos llaves dos llaves del primagenio y es necesaria porque si intentas pasar por esos caminos sin tener la habilidad los caminos están bloqueados no directamente no aparecen pero los caminos si están ahí siguen estando ahí pero están bloqueados por cierto ahí se acaba de saltar una una pelea agarrando la habilidad la habilidad de deslizarse por el viento de la que te estaba hablando se llama The Whispers los susurros ah pero esa ya la agarró esa ya la tiene esa ya la tiene si es con la que con la que agarró la llave de esta zona al principio luego luego entonces únicamente le queda el ojo de la verdad ah ok ok no me había dado cuenta porque se me había bloqueado un par de veces el el stream y y lo he tenido que reiniciar un par de veces no me no me he fijado en que en que había agarrado la la habilidad oh si ya la agarró bien pues solo le queda solo le queda una Turok es de idsoft idsoft no se como se pronuncia es de acclaim no o si me puedes corregir te lo agradeceré Turok estaba sé que está basado en unos cómics no 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 me refiero de que esté basado sino quien lo hizo si es de acclaim ah ok ok si también me sorprendió bastante que estuviera basado en unos cómics ¿tú los llegaste a ver? yo no he visto los más modernos también los más modernos están los más modernos entre muchas comillas porque es una serie que no se edita desde hace bastante tiempo los últimos cómics los editó Valiant mmm es una para quien no lo sepa es una editorial es una editorial sí gracias al nivel de es de menos categoría o sea es de menos presupuesto y tal pero es tipo Marvel y DC es de superhéroes y tiene colecciones en Estados Unidos es bastante más conocida y aquí es aquí en España donde vivo es bastante difícil encontrar cómics de Valiant pero sí durante una época hubo se editó cómics de Turok oh lo que pasa es que en este país Valiant ha pasado por muchas por muchos por muchos editores y y están continuamente cambiando el formato y retirando series y metiendo nuevas están bastante inestables por lo que dices es difícil es difícil encontrar o tomos de Valiant o publicaciones de Valiant oye esto es remaster sí esto es una remasterización en las opciones del juego tiene un montón de tonterías para que se vea un poquito más bonito como reflejos en el agua sombras más exageradas bueno por sombras me refiero también a iluminación todo muchísimo más exagerado y lo bueno es que este juego tiene una suerte de con los reflejos en el agua y las mejoras de la remasterización tiene una suerte de sombras dinámicas o no sé cómo no sé cómo llamarlo que muchos juegos hoy por hoy no tienen lo cual es bastante estúpido bastante triste también sí 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 pero que un juego con tantos años tenga una serie de por lo menos opciones por lo menos que te dejen la opción de tenerlo aunque pues mira mi PC es un poquito peor y no lo activo por lo menos que te den la opción exacto para quien pueda que esté la opción es genial para quien pueda que lo pueda disfrutar sí dejar elegir al consumidor cómo quiere disfrutar el juego y en ese en ese sentido en ese sentido la remasterización lo hace muy bien mira esa habilidad que se saltó ahí ha tocado la lava tiene solamente como tres brincos antes de quemarse completamente tres o cuatro si te fijas en cerca de todos los de todas las piscinas de lava aunque no las vea aunque no las veamos nosotros siempre hay una baldosa si es verdad y lo que no estoy viendo en esta en esta partida o por lo menos no he visto demasiado es el agua jet es en las zonas de agua que usará el agua jet ese gusto lo acabamos de ver lo acaba de agarrar sí pero no lo hemos visto tanto como deberíamos yo creo que se ha saltado alguna zona de agua que en la en la run del de que está subida speedruns.com utiliza bastante más el agua jet o por lo menos pasa más por zonas de agua creo que creo que es más adelante no estoy seguro pero creo que no ha agarrado la llave la llave del primigenio prima del tipo este en la zona del pantano creo que esa llave le falta al tipo este vamos a llamarle primagen me rehúsa decirle primagen a ver en la wikipedia pone primagen pero tiene que tener una traducción literal si no yo no me siento a gusto uff las arañas a pesar de los gráficos y todo las arañas si me me generaron cierta incomodidad bueno si si le tienes aunque sea una pequeñísima fobia a los bichos cualquier araña mínimamente bien modelada te va a resultar incómoda no pero es que esas arañas su movimiento su es que su movimiento está muy creo que está muy bien animado y me genera bastante incomodidad pero no no tengo ninguna fobia ni nada tengo una telaraña aquí en mi techo no que va que va si lidio bastante con las arañas normales pero solo quita que me de cosas los comentaristas de la hkdq tienen las mejores instalaciones para hacer su trabajo claro tenemos hasta telarañas en nuestros techos es que es el adorno de halloween yo ahorro en eso mira aquí en esta batalla no se puede saltar la pelea a diferencia de las otras llaves que agarró y se saltaba una pelea pues aquí aquí se está forzado a quedarse bueno ha perdido 4 o 5 segundos tampoco es demasiado si no es tanto el elegido no le queda no le queda ya demasiado al a la run unos 15 minutos un pelín más quizá menos ya se va por el nivel final ya se va por el nivel final que es esta nave que opinas de este nivel que este nivel me pareció muy genérico ¿en serio? sí a mi me pareció bastante interesante considerando que es Turok y además el diseño es muy diferente a todos los demás niveles sí pero por la época y por porque la época como te decía antes era más costumbre que otra cosa más la novedad hacer juegos del espacio lo veo en comparación con los juegos de aquella época genérico porque se hicieron mucho se quemó como hace unos años se quemó el género de los zombies y ahora mismo se está quemando el género de Player 1 Battlegrounds que ahora todo el mundo quiere ser un Battle Royale no de hecho el que se quemó fue el survival estilo Minecraft ese fue el que se quemó el próximo a quemarse es el Battle Royale aunque incluso ya está porque se hicieron juegos a medio camino entre el survival y el Battle Royale como son Day Z que yo lo considero más cercano a a un juego de supervivencia como Minecraft o como algo más extremo que Minecraft o un servidor o algo que considero más cercano ahí que un Battlegrounds ok bueno esta zona hay que darle al César que es el César pese a que la ambientación general del escenario me parezca genérica hay que darle que el que cambie los portales por ascensores está bien porque es un cambio es un cambio jugable los enemigos también son diferentes lo cual es de agradecer porque llevamos varias fases viendo los mismos dinosaurios pues de hecho no cada fase tiene su enemigo más o menos característico sí pero tenemos más o menos hay ciertos enemigos que se repiten bastante como son esos dinosaurios que tienen una pistola por brazo bueno eso sí está bien lo sé sí en la segunda fase tenemos los orcos dinosaurios en la tercera fase tenemos los no sé cómo describirlos son como unos dinosaurios de espaldas anchas que serían algo así como los bichos rosas del Doom bichos rosas ah te refieres al Pinky vale estaba riendo del nombre pero no tengo entendido ya te refieres a Pinky no conozco la terminología del Doom porque no no podemos estar versados en todo sí sí está bien bueno el monstruito que te refieres se llama Pinky bien dice dice que esta palabra está derivada de primogenitor pues está bien así le diré primogénito gracias estoy tranquilo bueno yo lo voy a seguir llamado primogen está bien mientras sepamos a qué nos estamos refiriendo todo bien yo me acojo en que la Wikipedia pone primogen tiene que haber una traducción literal si no hay traducción yo no estoy tranquilo le diré primogénito pero quién va a saber quién va a saber más tú o yo o la gente que edita Wikipedia considerando que hay mucha gente troll así no se me ocurre otra etiqueta no me fío mucho de de Wikipedia pero ya bueno el chiste está en que tú y yo también podemos editar Wikipedia ah pues mira luego lo voy a editar yo voy a poner una barra y voy a ponerla primogénito así seré feliz es que ni siquiera es primigen es primagen está bien es como dices una palabra derivada o sea viene viene por ahí está bien está bien creo que bueno el primagen le va a durar medio asalto le va a durar nada y ya veremos ya veremos como ya veremos como lo mata porque es medianamente interesante así es a mí me costó muchísimo trabajo descubrir cómo se mataba esto cuando lo descubres al final es fácil sí y después de pasarte el juego mil veces más mucho más claro pero tiene que ser como buen jefe final de videojuego tiene que ser mínimamente duro porque si no no te recompensaría el camino que has recorrido hasta él sí claro estoy de acuerdo para mí una de las cosas más importantes es el jefe final el cierre que le estás dando y si no 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 compensa y es malo cosas así pues claro al final el jefe final es como el final de una película te vas a quedar con eso cuando o sea es lo último que vas a jugar y y cuando cuando recuerdes el videojuego generalmente vas a recordar lo último que has jugado que es el jefe final y te tiene que quedar buen sabor de boca así es da igual si el juego es perfecto si es bueno si el final es malo lo arruinó todos ¿por qué recordamos Half Life? aparte de por mil cosas que tiene buenas por las bombas que tiraba accidentalmente por la fase final por el mundo de los de los bichos de hecho me disculparás yo olvidé completamente esa parte porque porque la sufrí mucho ¿por qué recordamos Portal? ¿por qué recordamos Portal? por los portales bueno vale por los portales pues es un hombre ¿me quieres reventar un poco más el comentario? depende tengo muchos más juegos favoritos con los que meterte a ver a ver di uno más pues por ejemplo me gusta mucho los Metal Slug métete con eso si tienes lo que hay que tener pues me acuerdo de los Metal Slug que son los tanques bueno está bien ¿ves? está está bien técnicamente el Metal Slug 001 es el es el tanque así es por eso ese es el que yo me acuerdo dices Metal Slug y mentalizo ese ah mira The Poke recuerda Portal por el Cubo de Compañía vale se la puedo dar se la voy a dar otro otro que me está reventando el comentario pero se la voy a dar ay pobre cubo pero bueno en el Portal 1 el Cubo de Compañía sufre un pelín y en el 2 te redimes completamente de hecho te matan como 3 de golpe ¿no? en el 2 en el 2 sí pero pero yo estoy hablando de tu Cubo de Compañía ah claro claro sí 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 el Cubo de Compañía a ver eh también eh novias yo puedo tener muchas o puedo llegar a tener muchas en realidad no pero eh mi gran amor va a ser uno ok ok es un buen punto sí 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 pues pues mi Cubo de Compañía el Cubo de Compañía es mi gran amor y así resumo mi vida amorosa ok ok muy bonito ejemplo por cierto ahí se atoró un poquito se atoró con la hitbox con el muro invisible y eh ya prácticamente llegamos al final nada más agarre la llave de aquí y ya le estaba le estaba yendo al al runner que estaba diciendo que se perdió mínimamente eh ahora que tenéis el que todos podemos ver el el mapa en pantalla no me vais a negar de que la de que la la pantalla es laberíntica completamente y entre los pisos y y que todos los pisos tienen una estética muy similar se ven eh lo único que ves en pantalla es gris y más gris y más gris y coloritas de las máquinas te puedes perder muy fácilmente y lo único que te guía en realidad son eh los powerups que no has las fichitas que no has cogido y los enemigos que que por donde has pasado ya no hay y aunque siento yo que esta es una de las zonas más intuitivas yo me perdí muchísimo más en el creo que en el segundo nivel o algo así también porque estás eh igual ya has eh jugado cinco seis siete ocho horas al juego y ya has ya has pillado la tónica general mmm sí buen punto te has acostumbrado al juego te has hecho al juego y y no es que te pierdes menos claro está y el sacar el mapa es una gran mejora pero te has hecho al juego y no es que no te pierdas tanto porque el juego pasa a ser más fácil sino que no te pierdes tanto porque te has habituado que el juego te que el juego funciona así juegue contigo a que el juego te haga perderte bien me sorprende que el rum se haya perdido ahora que lo pienso considerando la de horas que la de si considerando la de horas que que se ha tenido que tirar aquí aquí entrega la pluma para recibir el ojo de la verdad en una última habilidad la última habilidad que sirve tanto para agarrar la llave de esta zona y la llave de la zona de las mantis además en esta en esta habilidad no hay discursión posible porque aparte de que es la última su símbolo es un ojo entonces no hay discursión así es el ojo de la verdad me recuerda mucho Ocarina of Time ¿por qué? ¿era Ocarina of Time? no si era Ocarina of Time porque había un un item un objeto que se llamaba el lente de la verdad y tiene un diseño similar es una especie de lupa con un ojo y puedes ver más caminos es más o menos lo mismo si te soy sincero voy a hacer una voy a hacer una una confesión aquí en directo nunca me he pasado Ocarina of Time ¿en serio? no te preocupes yo no he visto Star Wars y se pusieron muy tensos cuando dije eso hace poco entonces no te preocupes pasa a ver aquí hace uso del turbo no sé qué turbo aqua hace uso del aqua jet eso aqua jet es que yo siempre le dije turbo esta tecnología la tecnología de los aqua jets o sea del vehículo unipersonal está o sea está desde hace muchos muchos años en la ciencia ficción o en los videojuegos pero es bastante reciente en cuestión de comercializarse ¿en serio? no lo sabía sí 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 o sea se pueden más o menos son asequibles dentro de si consideras asequible 200 euros sí o la moneda de vuestro país que serían unos 200 dólares o 180 dólares o algo así si te soy sincero en dólares no me manejo me manejo más en rublos o en reales sinceramente por compras de juegos digitales no pues yo me manejo en pesos así que estamos totalmente perdidos bueno pero no te preocupes más o menos me queda claro que es carísimo es una tecnología bastante cara es costosa de incluso de rellenar porque por lo menos en mi país hay un par de marcas que venden aquajets y tienes que rellenar cada una de esas marcas con la gasolina de su marca entonces es es problemático a la hora de a la hora de mantenerlos y a la hora de comprarlos pero son divertidos eso no se niega son divertidos de vas un día a la playa lo usas durante media hora y te olvidas de él y has gastado 200 euros más lo que cueste la gasolina muy a lo tonto pero tú eres feliz porque has disfrutado media hora muy buena en el agua claro claro yo creo que con eso basta por cierto ahí se hizo uso de la habilidad este del ojo de la verdad sin ese los caminitos medio naranjas amarillos no sé qué color era no están y si te intentas naranja amarillo ok los caminitos estos naranja amarillo simplemente no aparecen si no tienes esa habilidad es vacío puro ahí si no tendríamos esa habilidad nos caeríamos perderíamos una vida y tiempo sobre todo y tiempo claro es lo más importante en una espirra en el tiempo de todos modos no creo le faltan dos minutos para para llegar al world record y le quedan casi cuatro para hacer PB no creo que veamos que veamos ninguna de las dos no no creo pero bueno ha sido una buena RAM porque un juego que puedes tardar seis siete ocho horas en pasártelo yo me tardé dieciocho horas ahí hemos podido ver cómo se ha quitado vida a posta no es cierto importante importante sí se tiene que dejar en un porcentaje del menos del 20% más que nada porque sabe que se va se va a comer daño en hasta desde ahí hasta llegar a la a la a la salida del nivel entonces se ha mantenido en un en un 12 de de salud contando con que ha salido de los láseres con 14 puntos ha sido bastante bien ha salido bastante bien de ahí y ahora es cuando vamos a poder ver mucho más el agua jet los que no nos podamos gastar 200 euros en en su en el costo de del del invento este podemos disfrutarlo por lo menos en este juego así es también esta subnáutica recuerdo que alguien me hizo la comparación de esa cosa se me parece mucho subnáutico para esto necesitábamos el el que el que tuviéramos poca vida porque ahí nos tenían que matar y si y si no pierdes vida antes tardan mucho en matarte y pierdes tiempo y es regresó super rápido si claro ya se sabe los su su menor problema son los menús de hecho aquí lleva por la última el agua de otro color normal estamos en un mundo alienígena claro lo que diferencia el mundo alienígena del mundo normal es el color del agua por supuesto en qué estaba yo pensando claramente es eso lo que yo no entiendo es por qué de lejos se ve café pero si te metes se ve morado algo no me cuadra del todo porque la textura del agua es la misma sí pero qué excusa hay falta de falta de memoria seguramente pero es la remasterización que les costaba meter la remasterización les costaba absolutamente nada de meter pusieron reflejos pusieron eliminación sombras para qué trabajar más cuando puedes trabajar menos solo era un cacho de textura tampoco era mucho a ver la remasterización se va a vender igual lo vamos a comprar los que disfrutamos en aquella época del juego y los speedrunners que quieran jugarlo y algunas personas por ahí de que mira Turok 2 y Turok 1 y Turok 3 me los voy a comprar que no los jugué en mi época y tenían mucha fama y tal pero para los que lo van a comprar este juego le salía rentable en serio cambiar la textura vale sí igual es media hora de trabajo pero es media hora de trabajo que tienes que pagar a alguien pero solo es un detallito es como no sé oh es cierto me olvidé de esta llave esta es un detallito que 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 les va a costar dinero pero que le va a dar más personalidad y cariño al juego bueno para esta para esta llave la he cogido ahora porque necesitaba la habilidad así es pero me había olvidado completamente que no agarró la primera llave ahora solo le falta meter las llaves en el pedestal y irse así es ya súper rápido algo que no entiendo es por qué no habrán puesto workshop con este Turok en el Turok 1 sí que hay aquí no tú por qué crees seguramente sea porque de la workshop se encarga Steam interesante entonces tendrán otras prioridades con otros juegos o con otras con otros con otros yo que sé metiendo de sombreros al Team Fortress o metiendo armas en el counter bueno pero el counter es diferente counter es de Valve directamente Turok es de no sé a quién pertenece actualmente considerando que a Klein creo que murió sí alguien tendrá los derechos sin duda si hicieron una remasterización alguien tiene que tener los derechos porque si si no no lo habrían hecho para sacar más dinero claro ¿qué opinas del jefe final? del primo genio eso me lo dije por fastidiar cada vez lo dices peor pues tenemos un tenemos un jefe que toca bastante los huevos por el mero hecho por el mero hecho de que no le puedes dañar directamente sino que te va poniendo como unos retos te va lanzando enemigos te va lanzando ataques mientras está en su cabina de DJ es una cabina de DJ le falta la música sí, sí, sí estoy de acuerdo tampoco olvides que se regenera el muy desgraciado a ver si tú tienes si tú tienes Saint Bot en la en la sonda cerebral el jefe final puede tener vida regenerativa o sea aquí vamos a hacer trampas todos está bien está bien parece relativamente justo digo relativamente porque él no solo se regenera no, tiene todo lo que tú dices su cabina de DJ personalizada sus sus monstruitos estos también telere dirigidos que explotan si te tocan puede volar no sé yo creo que él tiene más ventaja la pelea una pelea contra un jefe final tiene que por lo menos parecer injusta ok, ok está bien aunque esta para mí sí fue un poco injusta la sufrió bastante el paso es que tiene ahí 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 le va a dar bien lo que pasa con este jefe es que es muy pesado de matar sí tienes que quitarle las extremidades y aparte detener su regeneración si no pues fallas bastante odioso ahí vuelve a su cabina y te va a seguir lanzando enemigos esta es su segunda fase ¿no? sí por lo menos en esta en esta en esta arena en la que estamos nos dejan munición que siempre es de agradecer sí, claro porque con eso de que se regenera gastas más balas de lo que quisieras sí, a ver si te sabes el camino como es el caso de Bismuth claro vas a gastar las balas justas y necesarias para matarlo porque ya sabes dónde darle sabes cuándo darle que es lo más importante pero jugando de forma casual te puedes demorar mucho en esta en esta batalla así es adiós verasito entre entre las veces que te va a matar y las veces que vas a tener que morir para averiguar sus ciclos y sobre todo si has pasado la primera o la segunda fase te mata a empezar y bastante sí y ya llegó a la fase final sí la fase final es la más fácil es la que menos trabajo me costó entender por supuesto un jefe final un buen jefe final siempre tiene que tener tres fases tres es el número mágico en los videojuegos nunca he entendido por qué supongo que por tradición y porque ya está muy implantado en la mente de los gamers que un jefe final tiene que tener tres fases y tres es el número mágico y cuatro se te va a hacer muy largo y dos se te va a hacer muy corto un buen punto o pones una muy dura con muchas con muchas patrones de movimiento con muchos patrones de ataque o con muchos ataques diferentes pero que tenga muchísima vida o pones tres diversificas un poco en cuanto a tipos de ataque a armas o a o a movimiento o a lo que sea o a forma del jefe hay muchos juegos en los que el jefe solo cambia la forma claro tiempo por cierto eso que hizo bastante bastante bueno usó las minas tiró tres y con eso lo mató de golpe de una cierto esa arma también es muy divertida de usar se ha pasado se ha pasado cinco minutos de de su pb un poquito yo creo que yo creo que la ha hecho muy bien si si la run fue bastante buena aunque no haya hecho ni pb ni war record ni nada la hizo bastante bien una ronda de de capas en el en el en el chat por favor por esta run o un gg el clásico gg no se tiene que no se tiene que dejar de lado el gg yo soy más de gg o sea gg e z como gg easy gg easy ok ok es gg rim muy 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 bien y bueno completado completado y este juego en el que no hemos visto prácticamente nada de la historia en el que ni siquiera llevamos al turoco original eh que te ha parecido a mi me encanta me resultó super divertido mi única queja sería esa que la historia no se te cuenta bueno se supone que está la narradora la no recuerdo muy bien como se llama esta tipa eh está la narradora que te está contando todo lo que pasa pero no se le entiende nada habla como anunciante de comercio de supermercado que es todo un mundo ojico o un mundo pocoada bueno nunca le entiendes nada luego el audio está súper fuerte yo me perdí bastante en temas de historia dejando de lado eso me pareció súper divertido con mucho más contenido que el primero más variado visualmente más enemigos cositas aquí y allá antes de antes de comentarte que me ha parecido a mí quiero resaltar un mensaje del chat que dice que pechotes capa como ¿no?